Cadenas Cadenas No puedo deshacerme de ti Tu prisionero yo soy Porque en tus redes estoy Cadenas de amor No me dejan solo Ahora créeme cuando te diga No quiero ser libre Y me gustaría quedarme Para darte mi corazón Cadenas No puedo deshacerme de ti Tu prisionero yo soy Porque en tus redes estoy Cadenas de amor No me dejan solo Yeah Música Ahora créeme cuando te diga No quiero ser libre Y me gustaría quedarme Para darte mi corazón Cadenas Cadenas No puedo deshacerme de ti Tu prisionero yo soy Porque en tus redes estoy Cadenas de amor No me dejan solo No me dejan solo Cadenas Cadenas de amor 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 Gracias.